La palabra Eduardo Fernández. Sí, señor Presidente, soy diputado por Córdoba, pero también soy dirigente empresario prime por 37 años. Es la primera vez que hablo en el recinto, pero he pasado por esta casa en las comisiones, muchos de los diputados me conocen con los reclamos de la pequeña y mediana empresa. Es por eso que mi intervención es para decirle que la emergencia la venimos pidiendo las pymes reiteradamente durante el año pasado. Se tendrán que acordar, señores diputados, que vinimos varios centenares a reclamar la emergencia pymes. Luego estuvimos al frente del Congreso con la consigna ni una pyme menos. Desaparecieron oficialmente 25.000 pymes. Solo este año 7.500. ¿Qué le decimos a esos empresarios? ¿Qué estamos discutiendo? Le hemos venido a pedir a la anterior administración una ley de emergencia. También le trajimos propuestas. No se nos escuchó ni una. Ni una. Hablamos de las tarifas. ¿Saben cuántas empresas cerraron? Me tocó a mí verlas. Empresas de dos o tres generaciones que no podían producir, por ejemplo, más cerámica por el precio del gas. Pedimos recursos de amparo. Y se hizo oído sordos. Como hoy, como diputado del Frente de Todos, voy a estar orgulloso de pedir el apoyo y el voto de esta ley en un gobierno que desde el principio nos considera parte de la solución. Durante cuatro años, el discurso de apertura no tuvo la palabra industria, pyme, trabajo, cooperativa, economía social. Claro que ha cambiado el asunto. Claro que a lo mejor no lo comprenden. Pero esta noche nosotros queremos pedirle, señores diputados, piensen. No en los argumentos teóricos. Salgan a las calles de su pueblo. Salgan a las zonas industriales. Yo en mi Córdoba, la Córdoba de la Leche, veo los tambos cerrados, las fábricas de queso cerrada, las fábricas de zapatos cerrada en mi Córdoba industrial, la industria automotriz paralizada. Miren si no hay emergencia. Y cuando un gobierno viene a pedir y a cumplir lo que le ha propuesto al pueblo argentino, no se pueden poner otras trabas. Primero, es la producción, es el trabajo. Hubo toneladas, pero toneladas de papel que fueron telegramas de despidos, más de 200.000 en estos cuatro años. Hubo toneladas de reclamos a las pequeñas y medianas empresas. Toneladas de procesos que han significado cierre con cursos preventivos. Y esa cifra que decía de 25.000 pymes menos la oficial, le puedo asegurar que son muchísimas más. Y saben, hay un montón que están esperando, juntos con sus trabajadores, que nosotros decidamos dar las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo para cambiar esta historia, que todos los argentinos podamos poner la Argentina de pie y lo tenemos que hacer entre todos. Le llamo a la responsabilidad, el trabajo y la producción son los ejes de la salvación de la Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.